Buen día y bienvenidos a mi taller Pues ya estamos en la entrega número 60 En la 60 del Mustang GT500 de Agostini Y pues en esta ocasión vamos a continuar con los cinturones de seguridad Y en esta entrega pues traemos justamente lo que son los cinturones Aquí pueden ver pues son grandes Es la parte trasera lo que se ajusta al cuerpo Tanto del conductor como del pasajero Y al igual que la sección inferior son de tela o algo parecido a la tela Aquí pueden verlo Con sus hebillas Tenemos tanto el izquierdo como el derecho Que en realidad aquí es indistinto Pues no son distintos, no son diferentes entre uno y el otro Tenemos también la calefacción o el calentador Así le llaman el heater box El roll bar o la barra antivuelco Los mecanismos justamente de los cinturones Lo que serían los tensores o pretensores Este si tenemos un derecho y un izquierdo Y la tornillería Así que bueno vamos a empezar justamente con la calefacción Este no es más que la cámara plena Donde tenemos la circulación del agua caliente del motor Y que pues se irradia hacia el interior de la cabina Y esta va a ir instalada justamente del lado del pasajero Pues prácticamente a sus pies Y lo que vamos a hacer es que vamos a meter esta pieza De tal forma que la puerta y la parte lisa Queden viendo hacia adentro Vamos a hacer así Y la vamos a alinear justamente con los dos postes que tenemos aquí en el tablero Y de esta manera pues la vamos a colocar en su lugar Ahora para poder sujetarlo vamos a usar los tornillos los MP01 Así que vamos a tomar nuestro tornillo Alineamos los postes Y metemos los tornillos Como siempre apretamos al llegue Son partes de plástico Pero Ya queda en posición Y podemos verla Más o menos la podemos ver Desde adentro Aquí se puede apreciar Que ya quedó en su lugar Así que bueno ahí ya está Esa es Pues la cámara plena O la calefacción Así que ahora vamos a tomar Pues el mecanismo De los De los cinturones de seguridad Y Para esto como les comentaba Si tenemos un derecho y un izquierdo Y de hecho pues vienen marcados Con la R Y la L Así que Vamos a usar el derecho El que trae la R Para ensamblar el lado derecho El del pasajero Y vamos a tomar Y vamos a tomar Justamente Nuestro cinturón Y como pueden ver Es como una Y En el que En las dos patitas Tiene este tipo De terminal Y en este lado Tiene una terminal Recta Sin barren Esta es la terminal Que vamos a meter aquí Aquí lo único que tenemos Que tener cuidado Es justamente La orientación De estas terminales Cuando las terminales Estén viendo En este sentido Así es como vamos a meter La terminal Plana Dentro del mecanismo Aquí por la ranura Que tiene Simplemente Empujamos Lo cual hay que hacer Con mucho cuidado Porque tiene que pasar No nada más La hebilla Sino también El cinturón Y ya que salió Del otro lado La acomodamos De esta manera Para que la U Quede justamente En El bajo relieve O en la forma Que ya viene Marcada En la pieza Aquí pueden ver Como estas patitas Entran En la forma En la forma En la forma del plástico Y justamente Aquí Es donde vamos A usar La otra pieza Con el tornillo Para fijarla En su lugar Vamos a tomar La barra Y recuerden que Los cinturones Deben Dirbiendo Hacia adelante Hacia el frente Por lo tanto Este al ser Del lado derecho Lo vamos a colocar Del lado Del pasajero Y ya que hicimos Así el sandwich Teniendo Nada más cuidado De que La placa No se salga De su lugar Aquí ya le vamos A poner un tornillo Vamos a utilizar Un mp05 Y con esto Aseguramos El cinturón Ahora vamos a hacer Exactamente lo mismo Del otro lado Con nuestra Nuestro mecanismo Con la L Y el otro cinturón Así que ya que tenemos Los dos cinturones Colgando de nuestra barra Simplemente hacemos Un chequeo rápido De que La parte lisa O bueno No lisa Sino la continua De los cinturones Se esté viendo Hacia el frente Y la parte de atrás Sea en donde viene El doblez En donde se juntan Las cebillas Así que Eso no se debe de ver Así que está bien La instalación Y ya que tenemos Este subensamble Pues ahora lo vamos A instalar En Nuestro auto En lo que llevamos Ya construido Justamente Aquí En estos barrenos Que tenemos En las molduras Laterales Ahí entra Entra prácticamente A presión Sin embargo Por la parte exterior En este punto Vamos a ponerles Otro tornillo Que es Otro de los tornillos MP05 Solamente comprobamos Que quede Firme Y pues también Ya podemos ver Como los cinturones Bajan Hacia la parte frontal Así que bueno Aquí ya no hay Mucho que hacer Más que Meter justamente El cinturón En su lugar Y como recordarán Como le hicimos Con Esta sección Que es la inferior De los cinturones Vamos a tomar La hebilla Y en este caso La vamos a meter Justamente aquí En esta En este slot En esta hendidura Que tenemos aquí Y ya que salió Por abajo Simplemente vamos a Girar Y hacer que Ese pin Que ya viene moldeado Entre justamente En la hebilla De esa manera Ya queda tenso Vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Aquí por ejemplo En este No se queda muy bien Habrá que ponerle Una gota De pegamento Pero bueno Mientras tanto Vamos a Dejarlo en su lugar Y vamos a hacer Ahora lo mismo Con el otro extremo En la parte Central Aquí en la parte Central El slot Está En la parte Del túnel Aquí la pueden ver Justamente aquí Así que vamos A hacer lo mismo Vamos a Empujar La hebilla Por ahí Ya que salga Por abajo Giramos E instalamos Y hacemos Lo mismo Del otro lado Dejamos Dejamos así que ya están ya con los cinturones puestos en su lugar aquí podemos ver como los de abajo los podemos cruzar lado a lado y justamente los de la parte superior se quedan en su lugar para poder reclinar el asiento pero en el momento en el que los movemos hacia atrás los podemos pasar hacia adelante ahí está así que pues bueno con esto terminamos los cinturones de seguridad para el pasajero y el piloto o el conductor y en las siguientes entregas vamos a continuar con el asiento trasero y también con sus cinturones traseros así que bueno esto fue todo en la entrega número 60 ya prácticamente al 60% de avance y pues bueno si les gustó comenten compartan y nos estamos viendo en la siguiente saludos y 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